¿Qué tal amigos? Les saluda Jessica Alvarado con información de la extravaganza mexicana presentada por el National Western Stock Show. También detalles del desfile que conmemora uno de los líderes más influentes en la historia de los Estados Unidos y la gran apertura de la nueva biblioteca Corky González que llega muy pronto. No se pierda la extravaganza mexicana con actuaciones de Gerardo Jerry Díaz, Escaramuzas Mariachi y el gran cantante Sebastián de la Cruz este 11 de enero en el National Western Stock Show. Siguiente acompaña a cientos de personas en el desfile y marcha en conmemoración del líder que realizó actos culminantes contra la segregación social y racial, Martin Luther King, el 18 de enero. Por último, la gran apertura de la biblioteca por nombre Corky González será en febrero y contará con varios recursos para la comunidad. Recuerde estar al tanto de nuestra página de acceso comunitario en Facebook para obtener información de más eventos y recursos. Hasta la próxima.